Esto pues tira para que las cosas se den. Estamos en Antigua y estamos en la iglesia del Santo Hermano Pedro y hablamos con el Padre y nos dio la bendición y nos va a acompañar a sembrar un bello árbol aquí. El árbol del hermano Pedro, bueno, igualito, solo que este. ¿Cuál es el? ¿Cuál es el padre? Bueno, ahí en la iglesia no está acá. El Padre, el que se llama San Francisco el Grande, el grande porque era la iglesia mara, el congoto madre, y aquí había como, como, sí, el Padre. Padre, él vino Antigua como fray, ¿cierto? No, no. Vino como padre. ¿Cuál es la historia de él? Aquí en Antigua es tu. No, no, él vino... Bueno, él vino huyendo, huyendo de Tenerife porque la mamá ya quería que se pensara y él lo tenía en casa. Entonces él tomó el barco y en el barco trabajando ahí se ganó posibilidad. Se encarnó en Cuba. Entonces no tomó, no siguió porque el mismo barco, tomó otro barco, fue a parar en Honduras. Honduras vino caminando por acá. Y aquí comenzó a estudiar para hacer césar. Y los colegios de aquí de los jesuitos dicen. Aquí en... Se mantenían los estudios trabajando y en la fábrica de Tener, que estaba entrada, pero no le dio la cabeza. Los jesuitos dijeron que entró en casa para hacer este césar. Entonces él entró en una crisis, se quería ir y ya viéndose para regresar a España, oyó un temblor y una voz que le decía regresa también. Entonces él regresó y fue cuando él descubrió que su vocación era atender a los indigentes. Y entonces comenzó él y entró a hacer carciario franciscano. Lo pusieron de sacristán en el Calvario. Ahí atendió a la iglesia, sembró este árbol. ¿Qué año más o menos fue eso, padre? Bueno, él murió a 41 años de edad. Murió en el año 1667. Y solamente estuvo en la antigua, estuvo 16 años, nada más. Estamos hablando de que hay un árbol que sube sembrado en un santo, que todavía existe, que tiene que quedar. Sí, sí. Tiene... Casi que... Tiene una película que él estuvo ahí hasta el año 1665, porque en los últimos dos años estuvo en Belén, donde él fundó su hospital. Entonces se supone que ya tiene... ¿Cuánto? ¿370, ¿cuántos años? ¿370, ¿cuántos años de este árbol? Una fantasía. Y él, ¿cómo se llama? En su testamento, sí, él puso que el que había se les ocultó. ¿Y él fue deportado aquí? Ahí está la tumba. ¿Allí está la tumba? Bueno, es decir, por diferentes situaciones, hay como cinco lugares dentro donde él pasó. Pero la última del año 1791, que está en su tumba. Y él fundó una orden que se llama la Orden de Territas. Y aquí hay una casita de que ellos tienen. ¿Esa orden está regada por el pueblo? No, no. Sí. Están en Tenerife. Ya están en Tenerife. Y están aquí dos casas. Una en la capital y una aquí. Pero es alguien muy querido y alguien muy milagroso. Es decir, muy querido, sí. En el sentido de que es inspirador de la fe sencilla. Es inspirador de una vida que une la fe con la calidad. Es decir, nosotros los franciscanos tenemos un hospital que se llama el Hospital de las Obras Sociales del Hermano Pedro donde prácticamente nosotros atendemos como 300.000 personas al año. ¿Aquí? Aquí en el señor Alto, 5 metros de aquí. Donde vive solamente de calidad. No solamente de calidad. Ahorita ahí viene todo, viene médico de todo lado. Ahorita creo que hay unos médicos que vienen haciendo voluntariado por un mes de España. La fiesta, la fiesta de... Aquí es el 25 de abril. Es el día que murió. El 25 de abril. Es lo que es una fiesta donde viene gente de toda parte del mundo. Y la otra fiesta coincide con la canonización que fue el 30 de julio de 2002 que fue el último deseo del Teatro Juan Pablo II de la Divinidad Guatemala y canonizando, el Casiani se movía, ya establecía Rueda. Pero vino a Guatemala a la canonización que sería su deseo. Y entonces tenemos las dos fiestas, la del 25 de abril que es la fecha en la que nombramos su muerte y luego el treta de julio que es un mensaje. Qué bonito, qué bonito padre, Juan Pablo II que tuvo la oportunidad en vida de la oportunidad de compartir con la madre Teresa de Calcuta que también me imagino yo es una sensibilidad de caridad, de cariño, de compromiso y de fraternidad con la gente necesitada del mundo. Y el santo hermano Pedro, no sé, qué tipo de comparaciones, no de comparaciones, sino de similitudes podrían tener este parte de santos. Bueno, si comparamos, bueno, en que las comparaciones nunca se hacen con los santos. Verá, pero si podemos acercar un poco las dos figuras de madre Teresa y del hermano Pedro podríamos decir que hay muchas semejanzas. Porque en el fondo, es decir, el carisma del hermano Pedro fue tocado por la sensibilidad de esta gente que estaba mal de nada, sobre todo los indignos, que no tenían ni dónde ir. Y entonces él dice que hay una necesidad de un lugar donde darle atención a los últimos, a lo más donde nadie le puede atender. De ahí nació exactamente eso, ¿no? Y él salía en la madrugada, de noche, se lo llevaba, era como la primera ambulancia que él se lo descargaba de sus hombros, se lo cuidaba, ¿verdad? Y hasta que finalmente después fundó esta congregación. Y cuando él murió eran muy pocos todavía, pero que se llaman los detrémicos porque él quería mencionarla como Belén, la casa del pan. Y era de la iglesia, de la casa del pan, que para él era muy elevado a la iglesia. Entonces, quería también que de alguna manera, los indigentes eran atendidos para una especie de amor de casa, de la iglesia, de la iglesia. ¿Se podría decir un momento del llamado padre que el santo hermano Pedro era la inspiración en cierta forma de la madre? Yo no sé si ellos se conocieron o si Madre Teresa conoció a este Madre Teresa. Lo único que sí vemos, la verdad, que el carisma de él, todo el asignativo aquí en Antigua, hay muchas instituciones que hacen referencia a él, como por ejemplo el hospital que nos aportaremos, que es un hospital que atiende a los discapacitados. Es decir, aquí tenemos más de 200 discapacitados, además de la atención que le tenemos a las consultas externas, las operaciones de la gente pobre, porque no tiene con qué pagar, que vienen estos médicos, por ejemplo los médicos, todos los médicos de Estados Unidos son habitantes, pero ellos, más allá de las diferencias que pueden haber, ellos ven aquí, realmente lo que decía Jesús, me tuve hambre, me tuve ese tabla enfermo, me tuve el tabla de luz, y ustedes me atendieron. Entonces ellos ven aquí como, obviamente, una fe puesta en práctica. Qué bonita enseñanza, y ahorita vamos a sembrar un árbol con el padre aquí, en este bello sitio. Ok, voy a ver si... ¿Lo espero, padre? Sí, 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 voy a ver. Es que tengo que buscar el que venga. Vale. Qué bonita charla que tuvimos con el padre de la parroquia, del santo hermano Pedro. Nos encontramos en Antigua, nos encontramos en un sitio realmente excepcional, y nos encontramos en un sitio santo. ¿Ustedes no pueden dar otro? Claro, claro, para que venga juntos. Pero por favor, inmediatamente, ya lo traigo, padre. Aquí estamos con nuestro presidente para Centroamérica, Elí González. Por favor. Qué belleza. Qué belleza. Y entonces, siembra uno aquí, y el otro, el otro, para que haga la pareja, padre. Sí, para que haga la pareja. Él fue con toda la termia, suavecito ahí adentro. Padre, ¿significa algo? ¿La cruz tiene algo significado? Tiene todos los elementos de la cruz, ¿verdad? Tiene... Tiene los clavos, los dados con que jugaron los soldados, la túnica que le quitaron, el martillo con que clavaron a Jesús, la escalera para poder subirlo, y la esponja donde le dieron el vinagre, la lanza cuando le abrieron el costado, ¿verdad? Y eso. Esos son todos los elementos, y el látigo que para... Un poco ahí de los tormentos, que es todo lo que es. Impresionante, padre. Bien, yo los dejo. Padre, yo quiero que usted pertenece, participe. Por favor, ahí, aunque sea, al lado del árbol para la foto, padre. Por favor. Damos gracias, señor, por el don de la vida y el don de la naturaleza. Te pedimos que en nombre de San Francisco, que es el patrono, el patrono del medio ambiente, y te pedimos que por la intercesión del santo hermano Pedro, que estos arbolitos sean arbolitos que te alaban, que te bendicen, y que todas las criaturas, las personas que vengan, también a través de ellos, te alaben a ti también, ya que lo que tú has creado, señor, es el primer libro para que te conozcamos y te amemos y te alabemos. En el nombre del Padre, en el nombre del Espíritu Santo. Padre, ¿me permite dar un abrazo? Disculpe. Dios lo bendiga. Le agradezco mucho. Yo quiero que usted, que le dé un abrazo. Qué pena abusar de usted, Padre. Muchas gracias. Dios lo bendiga mucho a ustedes. Padre, gracias. Dios lo bendiga. Y siga. Padre, un mensaje al mundo entero que tenemos que sembrar árboles y que tenemos que amar la naturaleza. Yo creo que los árboles no solamente son nuestros amigos, sino que también aplacan el lobo interno que llevamos por dentro y nos van amansando para que nosotros seamos hermanos de toda la creación y del mundo entero. Hombre, como decía Francisco, de paz y de bien. Padre, Dios lo bendiga. Gracias. Una seña de vida para el mundo. ¿Cómo vio los arbolitos, Príncipe? ¿Tan bonitos, ah? Sí, están preciosos. Perdón. Sí, correcto. Este es uno y este es el otro que vamos a colocar aquí en la iglesia del santo hermano Pedro. Ya fueron bendecidos por el Padre. Hizo una bella oración. Y esto es. Por favor, acompáñanos. De acuerdo. Por favor, acompáñanos. Es de todos nosotros. Reina, por favor, echémosle tierrita con la mano para que... Porque esto es parte de la historia. Esto es parte de la historia. Por favor, mandando. A ver, estimado. Estamos en un centro de la madre. Mamá, este árbol ese nombre tuyo en la iglesia del santo hermano Pedro en Antigua. ¿A quién se lo dedicó, comandante? Bueno, principalmente a toda la... a todos los visitantes. Vamos con el otro. Ese, ese, ese. Yo creo que ustedes no lo sientan. Acompáñanos allí también, allí. Qué bonito que haremos de todos ellos. Es dos puntos estratégicos a la entrada. Y el comandante está clarito, al punto estratégico. Todo el centro. Mamá, te quiero mucho. Este árbol, en nombre tuyo, cada uno de ellos le van a dedicar su árbol. ¿Y tú a quién se lo vas a dedicar? ¿A 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 quién se lo vas a dedicar? Para el hermano Pedro. Para el hermano Pedro. Muy bien. Y cuando este árbol esté grande, tú vas a irle a tus nietos y a tus hijos que tú sembraste este par de árboles. Y cada uno de nosotros participó en la siembra de estos árboles. Presidente, me ayude con la pala. Por favor. Por favor. Espera, espera. La idea es que todos colaboremos porque eso es de todos. Mira la pala. Presidente, haga los honores, por favor, denme la oportunidad. señora, venga. Estimado. ¿De dónde somos? ¿De dónde eres? ¿De aquí? Comandante, ¿eres de aquí? ¿De qué departamento? ¿De qué departamento? De Toto. ¿De Toto? Yo creo que es suficiente de ahí. Ahí está. Qué pena. ¿A quién se lo va a dedicar? Santo Hermano Pedro. A Santo Hermano Pedro. El Santo Hermano Pedro tiene muchos devotos aquí y todos. Este se lo dedico a ti, mi amigo. Gracias. Gracias, hombre, Dios te pague. La verdad que sí. qué bonito, qué chévere. Este es el tuyo. Dios te pague. Por favor, todos alrededor del árbol, por favor, para la foto oficial. Comandante, por favor, usted es el principal. Venga. Usted es el papá de ese árbol, usted es el principal. Si alguien tiene que estar en la foto, es usted, por favor. A ver, que hacemos la foto. Sembrando Vida y Amigos por el Mundo se encuentra en el bello país de Guatemala y se encuentra en Antigua. Se encuentra en una de las ciudades más bonitas del mundo y nos encontramos en este momentico exactamente como llama la iglesia. San Francisco el Grande Antigua San Francisco el Grande Antigua donde está enterrado el santo hermano Pedro y nuestro padre, ¿en nombre del padre? ¿Actualmente? Sí, el que vino ahorita y bendijo los árboles. Fray Atilio. Don Fray Atilio, nuestro padre, nuestro amigo, bendijo nuestros árboles. Dios los bendiga, se les quiere mucho y la verdad, un abrazo y un aplauso por Guatemala. Un abrazo por el santo hermano Pedro. Bueno, por ustedes y cada uno de ustedes que esta es la obra suya reina. Dios los bendiga y les quiere mucho. Felicidades. ¡Viva Colombia! ¡Viva Guatemala! ¡Viva el santo hermano Pedro! Dios los bendiga y les quiere mucho. Estamos en tu iglesia, estos dos son tus árboles y yo sé que tú nos vas a honrar cuidándonoslos. Cuando nosotros vengamos en 10, en 15 o en 20 años esto va a estar hermoso y cuando alguien de la familia sembrando vida amigos por el mundo, venga de cualquier parte del mundo, va a visitar estos dos árboles y te lo va a agradecer a ti. Un mensaje, por favor, para que amemos la naturaleza y un mensaje para la familia sembrando vida amigos por el mundo y diles dónde estamos. Acércate un segundo por favor y diles un mensaje dónde nos encontramos exactamente y qué significa este sitio para ti. Pues para mí es un gusto muy agradable y les agradecemos mil veces infinitamente pues porque nos están donando esos árboles para nosotros muy agradecidos acá en Antíbalo. Y lo vamos a cuidar. Claro. Y el mundo entero va a conocer esto. Sí, gracias. Se les quiere mucho, Dios los bendiga, se les quiere mucho, un abrazo, felicidad. Un abrazo, yo quiero un abrazo, comandante. No, un abrazo. Vale, felicidades. Gracias, Dios los bendiga. ¿Dónde quedan nuestros árboles? Qué grato, qué belleza donde estamos y un recorrido para que el mundo entero conozca el sitio donde estamos. Si quieres, por acá enfrente la iglesia. Señores, Dios me los bendiga, felicidades, gracias por todo. Hernando. Gracias. Se les quiere mucho, Dios los bendiga, un abrazo, felicidades. Bien.